Me llamo Rosa Martínez, soy fotógrafa, me podéis encontrar como Ros Bima y dirijo el proyecto Viajo Sola, que es de mujeres que viajan solas. He sido descubridora de Rías Baixas durante dos meses y en este tiempo la verdad es que yo no conocía casi esta zona y me ha dejado asombrada porque tiene de todo, tienes naturaleza, tienes unos bosques increíbles como la fraga de catasos, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, con robles centenarios. Luego tienes evidentemente una costa impresionante, con un montón de historias alrededor de ella, de leyendas, que en el caso de Galicia creo que es una de las cosas que más merece la pena investigar durante tu viaje, para escuchar también las historias que te pueden contar en Castrodeza, de leyendas de meigas, de cosas que tú luego vas a los bosques y los ves y te piensas que en cualquier momento puede aparecer un personaje mágico, porque son de verdad lugares mágicos. Y bueno, desde luego en Galicia y en concreto en las Rías Baixas no podéis dejar de degustar todo tipo de manjares porque es increíble como se come aquí. Yo soy vasca, pero aún sí tengo que reconocer que en Galicia se come y se bebe increíble. Desde los cocidos del alín al marisco, pescado, bueno, evidentemente los vinos son excelentes también. Y todo esto junto, lo que es naturaleza, con costa, con alimentación, con una gente súper agradable y muy acogedora, pues yo creo que hace que merezca mucho la pena venir a descubrir Rías Baixas. Gracias por ver el video.